Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Este año es clave en la historia argentina. A pesar de las enormes dificultades financieras, de la enorme deuda que tenemos, Argentina va a volver a ser un país rico, inmensamente rico. Si uno mira la reserva de litio, a quién se la vamos a adjudicar, si le vamos a meter valor agregado o no. En junio va a estar terminado el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a transformar en una potencia gasífera exportadora. No sólo ya no vamos a tener que gastar ingentes recursos en gas, sino que vamos a ser exportadores a Brasil y al mundo. El precio de los commodities por las nubes, en un momento en el cual la humanidad vuelve a mirar de cerca la problemática del hambre. En un año donde hay que renovar las privatizaciones hechas hace 30 años, por Menem. Digo, este año vamos a volver a ser, a estar en la plataforma de un país inmensamente rico. El problema es ver quién se va a quedar con ese país rico. O la mafia macrista, los lobistas de la oligarquía argentina, o el pueblo, los trabajadores, la clase media, los pobres. ¿Quién se va a quedar con ese país rico? Bueno, el macrismo está dispuesto a hacer todo, absolutamente todo, para quedarse con ese país. Le importa un carajo tus derechos, a vos que me estás escuchando, un carajo. Ellos cuando vuelvan van a eliminar todos los planes sociales, van a eliminar las jubilaciones, van a volver al régimen AFIP. Ya lo dijeron, más temprano que tarde, ¿eh? Ellos van a eliminar todos los derechos laborales, van a reducir el Estado a la nada, y te van a abandonar a tu suerte. Ese es el proyecto del macrismo. Rapidito, 90 días lo van a hacer, ¿eh? Van por vos, y van a hacer todo lo posible para que vos votes contra vos y contra tu familia. A vos te estoy mirando, ¿eh? A vos. Contra vos y tu familia. Yo no creo que hoy sea nada casual. Macri, el padrino argentino, maneja los operadores financieros que operan sobre el tipo de cambio. Macri, el padrino argentino, maneja los formadores de precios que disparan la inflación. Macri maneja todos los medios de comunicación. Orales, escritos, televisivos. Maneja todas las redes sociales, con call center por todos lados. Macri terminó de hablar el presidente el otro día, Alberto Fernández, y a las dos horas teníamos un incendio que ocupaba el centro del escenario. Incendio intencional, hecho por sectores ruralistas vinculados a él. Y al otro día, la balacera a los familiares de Messi, armada por ellos, a mí no me van a engañar, nunca estuve en aquellos confundidos. El good father, el padrino argentino, mafioso de mafiosos, si los hay, dispuesto a hacer cualquier cosa para quedarse con el país rico que viene. Bueno, sabés que acabas de tener un enemigo. Cara a cara, me importa un carajo tu poder, tu plata, mal ganada, mala vida, desde siempre. Vos que hoy manejas la justicia argentina, el poder judicial argentino, los tipos de tucalaña, otrora, imponían dictaduras militares para cumplir sus objetivos. Hoy son más sofisticados. En nombre de la república y la democracia, operan el poder judicial. Poder judicial, poder judicial que manejas vos, Macri, vos manejas el poder judicial. Me importa un carajo que me pase Viviana Canosa o todos, o todos tus comunicadores de mierda sometidos a buen sueldo. A esta radio yo vengo gratis. Esta radio vive de sus oyentes. Es una cooperativa comunicacional hace muchísimos años y estamos orgullosos de que así sea. Ahora, vos que me estás escuchando, este año vas a tener que elegir entre la mafia y los nacionales y populares. Que a veces somos medio boludos, que tenemos defectos, que cometemos errores. Pero que siempre, absolutamente siempre, vamos a estar de un solo lado. Del lado de los trabajadores, del pueblo, de los pobres, de sus clases medias, de sus profesionales. Que tengan buen día.